Quiero que entiendas de una vez, comprendas que tienes la vida, que no la debas Claro, no, 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 para que no hechista ninguna razón, te arrendas por el sol Asunción, le dejo aquí mi corazón Amaría toda esa vida en mi vida Esa no era toda mi princesa Y si en la ciencia todo a mi sacrificio ¿Por qué te llevan? Amaría toda esta vida Es un intentamiento van a los años Por donde te ab Sultanishi Es un intentamiento van a las formas Y verdad